Las Academias Aduni César Vallejo premian tu matrícula en línea. Empieza el sorteo en búsqueda del primer ganador o ganadora de una media beca válida por un mes. La ruleta digital de nuestro sistema electrónico de inscritos empieza a sortear a todos los matriculados de nuestras sedes, buscando al ganador o ganadora. Las personas que resulten ganadoras en este sorteo serán informadas de los detalles del premio de forma directa. Nuestro sistema electrónico está buscando al ganador de media beca válida por un mes. Y nuestro ganador es Jesús Flores Bruno, sede a Tevitarte. Ahora comenzamos la búsqueda de nuestro segundo ganador o ganadora de nuestro sorteo por una beca completa válida por un mes. Nuestra ruleta digital vuelve a girar buscando a un nuevo ganador entre todos los inscritos de todas nuestras sedes. Solo nos queda esperar unos segundos para saber quién es el afortunado o afortunada. Y el ganador de una beca completa válida por un mes es... Grady Néstor Guzmán Amasifuén, sede sur. Felicitaciones a nuestros ganadores. Jesús Flores Bruno, media beca. Grady Néstor Guzmán, una beca completa. Las academias Aduni César Vallejo premian tu matrícula en línea. ¡Gracias!